La matemática surgió del estudio de dos nociones, a. la cantidad, que dio origen a la aritmética, y b. la figura, que dio origen a la geometría, tema central de esta cuarta sección. De las inscripciones en las pirámides y papiros egipcios, y de las tablas cuneiformes de los babilonios, sabemos de la existencia de los primeros conocimientos geométricos, hoy denominados empíricos. La obra de los elementos de Euclides, en cambio, evidencia el gran desarrollo que tuvo la geometría en el mundo griego en el siglo III a. C. Además de sistematizar el conocimiento geométrico acumulado hasta ese momento, Euclides instauró el método axiomático cuya influencia dominó el desarrollo de la matemática hasta bien entrado el siglo XVII. En 1637, en uno de los apéndices de su discurso del método, René Descartes publicó La Geometrie, en donde planteó reducir todas las formas geométricas a segmentos. Desde entonces, la geometría se liberó de la restricción de las tres dimensiones para dar cabida a un número mayor de ellas. Varios matemáticos hicieron contribuciones importantes a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, la publicación de David Hilbert en 1899, titulada Los fundamentos de la geometría, marcó uno de los hitos más sobresalientes. Estableció un conjunto de axiomas completos para la geometría, renovando el método axiomático de la matemática. Irónicamente, desde la publicación de Hilbert, hubo un estancamiento en el desarrollo de la geometría como disciplina matemática, pues, entre otras razones, varios términos geométricos empezaron a manejarse con conceptos propios del álgebra abstracta, que para entonces había cobrado fuerza. Sin embargo, pese al éxito integrador del álgebra, el desarrollo de la intuición geométrica, en términos educativos, sólo podía ganarse con el estudio de la geometría en sí misma. Esto condujo a que, a partir de 1950, se desarrollen diversas propuestas para la enseñanza de esta materia. Muchas de ellas, retomaron el artículo, un conjunto de postulados para la geometría plana, basados en la regla y el compás de George David Birkhoff, publicado en 1932. Basados en este artículo, Edwin Moyes y Floyd Downs, publicaron una versión para el Bachillerato de Amplia Difusión que permite enseñar geometría sin perder su esencia, pero incorporando el aporte del concepto de número real. Esta quinta sección del curso te ofrece los principios que rigen la geometría plana y los teoremas principales que se derivan de ella. La sección consta de dos subsecciones. En la primera abordarás los axiomas que definen al punto, a la recta y al plano. Y conocerás cómo se incluyen los números reales en las definiciones de distancia entre puntos, longitud de un segmento y medida de un ángulo. En la segunda subsección, te presentamos los conceptos de congruencia y semejanza para los triángulos, y la aplicación del concepto de semejanza en la función afín y en las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Aprovecha los recursos que te ofrecemos y recuerda, para aprobar esta sección debes resolver el cuestionario final con una calificación mínima de 70 sobre 100. Adelante.